Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hello. Esta es la última prueba que hago en vivo con mi teléfono. Marica, porque no sé qué está pasando, que cada vez que hago un live con mi teléfono, es como que YouTube se vuelve loco y no me procesa el video y el video termina no saliendo y se termina armando un desmadre y yo digo, ay no, pero ¿qué pasa aquí? No entiendo ni verga. Pero bueno, esta es la última prueba que voy a hacer con el teléfono. Si yo veo que hoy se vuelve a joder toda esta historia con el teléfono, entonces voy a tener que estar haciendo los live desde la computadora. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ay, caballero, yo estoy con una moquera que no se me quita. No es COVID, no es gripe, no es nada. A lo mejor son alergias. Yo creo que por ahí está el castigars. Yo creo que por ahí está el castigars del tío YouTube. Pero ni modo, ya veo que definitivamente no voy a poder hacer los live, mamá, porque me están, un destruir. Que dice, hola, Alex, ¿cómo estás, mi amor? Un besito. Casi que no me acabo de levantar, pero ahora fue que me bañé. Y entonces ya, saludos y besos desde Colombia. Besos, mi amor. Nathan, un beso, mi vida. Te quiero mucho. Y entonces nada. A comenzar el día con una piel bella, mami. Una piel hermosa. Sí, no, porque el problema es que esos cuatro live, el problema es que esos cuatro live se quedaron con problemas. Y entonces, como no se procesaban, lo que hice fue que los quité y los fui a descargar. Pero resulta que hubo dos que no sé por qué, incluyendo el de anoche, no se dejaban descargar. Y entonces, igual, o sea, ya se cayeron. Y entonces cogí y lo que hice fue que las dos transmisiones esas, pues bueno, ya, ni modo, las perdí. Y entonces, las dos que sí pude salvar, las dos que sí pude salvar, pues entonces fueron las que, las dos que pude salvar, fueron pues las que tuve que volver como que a resubir. Y ahí se jodió todo. Sí, ya yo no sé. Yo no voy ni a coger lucha. Porque te lo juro que si yo sigo en esto, mi amor, yo termino infartada. Ellos que sigan haciendo todo lo que quieran. ¿Qué dijiste en la transmisión de ayer? Nada, la transmisión de ayer fue un live. La transmisión de ayer fue un live de chismas. Hablamos de muchas chismas, de todo lo que estaba pasando en el ambiente. Lanzamos un que otro fuck you. Pero todo bien, todo divino. YouTube sigue sin avisarme. No, sí, se nota. Ya yo me doy cuenta. Yo no voy a coger lucha. Ya si quieren, mejor que me cancelen el canal. Que ellos hagan lo que ellos quieran. Pero ni modo. La vida es corta y yo no puedo seguir volviéndome loca. A mí me tumbaron mi cuenta de Twitter por defenderte. Ay, qué pena, mi amor. Pero, Christopher, ¿y no pudiste reclamar o hacer algo? A lo mejor fue que usaste algún término como que agresivo. Por eso yo me mido mucho con las palabras que yo uso, que utilizo. Porque yo conozco a mi gente y yo sé cómo funcionan las cosas. En Twitter hay que tener mucho cuidado a veces con las palabras que uno como que utiliza. ¿Me entiende? Porque normalmente sí, sí pasa eso. Sí te pueden como que quitar la cuenta. ¿Qué fue lo que le pasó a Ibiza? Que ella parece que se puso a utilizar un lenguaje fuera de lugar y por eso fue que le tumbaron la cuenta. Pero no fue que se la reportó ningún Leclero ni se la reporté yo. Ella sola se lo buscó utilizando el lenguaje feo. ¿Qué tipo de piel eres? Mi piel es como que mista. Tengo cosas grasosas, tengo cosas partes secas, partes grasosas. ¿Por qué te vas de drag latina? No, no me voy de drag latina. Yo sencillamente a raíz de todos los problemas ayer me di cuenta que eso es lo que estaban persiguiendo. Etiquetando al show, queriendo decir porque tú quieres tener una transfóbica en el programa. Y entonces ya yo me di cuenta por dónde venían y cuál era la intención de querer como que tú sabes literal casi que a través de mí cancelar también como quien dice el programa y a mí no me dio la gana. Yo dije no, no me da la gana, no se lo merecen porque se están gastando mucho dinero. Hay muchas cosas de por medio y ellos no se merecen que en un proyecto nuevo que empieza, que va a salir por primera vez. No se merecen que los estén cancelando por culpa mía. Y entonces yo misma. A decisión propia, dije bueno, como están casi que obligándolos a que me saquen, poniéndolos como que tú sabes como que entra entre la espada y la pared. Antes que me saquen, mejor me salgo yo. Pero ya los productores me comuniqué con ellos. Ellos están totalmente de mi parte, me apoyan. Ellos entendieron todo, saben de dónde viene el chiste, de dónde viene la broma. Me respetan, me quieren. Y me dijeron no te preocupes, no te preocupes que aquí uno sabe a lo que está expuesto, lo que puede pasar y aquí no hay miedo. Usted es parte de este cast y usted va a hacer su show y usted va a estar aquí. Gústele a quien le guste y pese a quien le pese. Y entonces. Si ellos, pues nada. Están de acuerdo a pesar de todo. Pues ahí estaré dándolo todo. Hola, Damián, mi amor, cómo estás? Gracias por unirte a la membresía. Mi vida, te amo. Y entonces nada. Lo bueno es que son gente inteligente, son gente preparada, que entienden. Y nada, que pudieron, gracias a Dios, ver dónde estaba el chiste. Y ahí sin problema, no pasa nada, no hay pedo. Ya todo se arregló, todo se solucionó. Dios mío, ahora tengo las manos tan grasosas que no puedo abrir esto. ¿Conoces el reality, amigas y rivales de Chile? Sí, 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 sí lo conozco. Sí lo conozco. Me súper encanta. ¿Por dónde transmites UK? No voy a hacer más transmisiones. Sí, todo es de estilo order. Esta es la diurna, la de día. De noche yo utilizo una más intensa. De noche yo utilizo una más intensa que, de hecho, si yo le fuera a poner precio, estaría valorada como probablemente en 3 mil dólares. ¿Qué cosas tiene la vida, eh? Ser una tan pobre y tan muerta de hambre y tener un skin care de más de 3 mil dólares. Es como dicen de África, que son pobres sentados en una silla de oro. Por todas las riquezas de yacimientos minerales y que tienen. Bueno, yo soy igual. Soy una pobre muerta de hambre, pero que tengo un skin care nocturno de 3 mil dólares. Ay, Dios mío, yo digo, Dios, si yo lo pudiera vender. Ay. Sí, no, de verdad que. En el canal del Coven vas a subir. Sí, en el canal del Coven va a seguir todo. Ay, ¿por qué no puedo abrir esta pinga? En el en el canal del Coven yo voy a subir todo. Todos los casos, todo, 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 todo. Ya yo pasé todos los casos. Ya yo pasé todos los casos para el canal del Coven. Y los estrenos que se hagan, todos van a ir para ahí también. O sea, ese es oficial el nuevo canal. Para todo lo que es los casos. Y ahí va a estar todo. Ahí van a poder ver todo. Ya los 27 casos que yo tenía hecho están ahí ya. Son ya los 27 casos están ahí. Y todos los nuevos se van a ir estrenando por ahí. Y nada, pues en este nos quedamos haciendo lo mismo. Y entonces ya vieron que es rápido. Muchas veces la gente no se hace el skin care porque piensan que es como que le va a tomar mucho tiempo. O que les pesa, les da hueva. Pero la verdad es que es bien rápido. Miren ustedes en qué tiempo tan breve yo me hice todo. Y aquí ya tengo mi amor, mi cara lista para el día. En este caso tenemos como unos 500 dólares. O sea que el tratamiento que utilizo diurno es más económico en comparación con el nocturno. Que es como de unos 3 mil dólares. Por supuesto no es dinero que tengo. No lo compro. Todo me lo da mi marca. Pero sí y vale la pena. Porque en realidad yo a veces me comparo con algunas personas cercanas en mi grupo de edad. Y yo digo verga la verdad que a mí mis productos me están salvando la vida. Porque si yo estuviera así tan destruida a esa edad. Porque en el coven no puedo dar likes. Si debieras dar likes. Si debiera dejarte. No entiendo por qué no debiera dejarte. Y entonces nada para el día. Lo primero. Bueno obviamente te lavas la cara. Te lavas la cara. Que a ella me la lavé. Porque imagínate cómo me lavo la cara aquí en cámara. Pero ya te lavas la cara. Yo utilizo uno que es para piel grasa. El Stee Lauder. Cleancer. Con ese me lavo la cara. Para cara grasa. Después me pongo el toner. Yo utilizo el azul. Que es para piel normal. Después voy con este producto. Que es un Skin Treatment Lotion. Es como un Skin Activating Treatment Lotion. Que esto lo que va a hacer es como reactivar la piel. Para que se regenere. Y al mismo tiempo te la prepara. Para el producto que vas a poner más tarde. Luego. Este producto creo que vale 120 dólares la botella. Pero literal. Tú lo que necesitas son 3, 4 gotitas. No más que eso. Eso te dura bastante tiempo. Porque miren que es una botella bien grande. Casi que del tamaño de mi cara. Luego paso a mi suero. Que es el Advanced Night Repair. El suero número 1. No solo de mi marca. Sino también aquí en el país. Se vende también mundialmente. Es súper famoso. Este suero es lo más grande del mundo. Esto se puede usar de día. Se puede usar de noche. Como yo de noche uso uno más potente. Entonces este es el que me pongo de día. Este cuesta 110 dólares. Si mal no recuerdo. Pero igual lo que necesitas son 3, 4 gotitas. Lo pones tibiecito con la palma de la. Con la llaga de los dedos. Te lo aplicas. Forma de corazón. Ahí tienes tu suero. Más atrás utilizo un segundo suero. Que es el Perfectionist Pro. Este. Más atrás me pongo este. Que es el Perfectionist Pro. El Brightening Treatment. Este es para el día. Es bien fuerte. Porque lo que hace es darle luz. Darle. Como que tú sabes. Te quita mancha. Te quita todo. Es como. Como te lo puedo decir. Es como un suero iluminador. Pero que quita mancha. Te pone más clara la cara. Es como que te ayuda. A verte radiante. Fresca. Joven. Tiene muchos fermentos. Vitamina C. Es bien perro. Pero es bien fuerte. Entonces hay que usar. Como se dice. Hay que utilizar. SPF. De último. Porque esto te quema. Si sales al sol. Luego la crema de ojo. Este es un gel. Me gusta ponérmelo de día. Porque no es pesado. Es fuerte. Me ayuda mucho. Sobre todo. Porque cuando estoy utilizando el teléfono. Los teléfonos tienen una cosa. Que se llama Blue Light. Que eso te envejece. La piel. Esa luz que desprende la computadora. El teléfono. El celular. Entonces esto tiene una tecnología. Que ayuda a combatir los efectos. Del Blue Light. Que desprenden los electronos. Los equipos de estos. De tecnología. Sobre esta es la que me gusta usar de día. Esta la venden por 67 dólares. Creo. Y ya luego. Pues termino. Con el moisturizer. Con la crema. Que es el paso. Que sella todo. Esta es la Day Wear Matte. Que significa que. No voy a quedar grasosa. Como mi piel es un poco grasa. Entonces. Yo utilizo esta. Porque tiene un acabado mate. Entonces me hidrata. Me protege del sol. Me cuida. Me da todos los beneficios. Los antioxidantes. Pero al mismo tiempo. Acaba en mate. Y entonces. Eso me ayuda. A que después. Yo no ande toda grasosa. Todo el día. Y por último. Pues me pongo este suero de labial. Este suero de labios. Perdón. Es un suero de labios. Este suero. Que ya lo tengo puesto. Es lo más grande. Porque esto mi amor. Es como que te revive el labio. Te lo hidrata. Te le quita los creases. Las arruguitas. Y entonces. De verdad. Que este es bien bueno. Creo que cuesta como 35 dólares. Y. Pero nada. Se vende muchísimo. Mi marca. Se super vende. Y. Y nada. Yo feliz de regresar de nuevo. Porque mi amor. Las cosas se terminan. Y entonces. Hay que aprovechar. Y este es el tratamiento diurno. Otro día. Les hago un video. Con el nocturno. Que es más intenso. El de noche. Que utilizo. Ese si son marica. Como unos. Tres mil dólares. Probablemente. Aquí tendríamos. Ciento diez. Dos veinte. Tres treinta. Tres. Noventa. Cuatro veintidós. Cuatro setenta y seis. Más la limpiadora. Que son veintiséis. Serían noventa y dos. Y el tóner treinta y. Treinta y. Treinta y seis. Treinta y dos. Son como unos quinientos y pico. Más o menos. En lo que te sale todo. Más los tases. Supónganle que unos seiscientos dólares. Pero bueno. Muchas viejitas tienen su dinero. Tienen su plata. Van y se lo gastan. Supuestamente. Esto no es ni siquiera. Ni para mi edad. Yo todavía. Como que no lo necesito. Pero igual me lo meto. Cuando yo esté vieja. Si llego. En ese entonces. Ya va otra tecnología. Que me ayudará. Para mí la verga. Porque te dicen. Ay ponte cosa más suave. No mi amor. Yo me meto ya. Lo duro desde ahora. Además que tampoco estoy muy joven. Porque ya tengo ya casi treinta y cuatro. Fucking años en las costillas. Harás el maquillaje. Trixie. Trixie. Sí claro. Lo voy a hacer. Resubirás el live de ayer. No. Ese live se perdió totalmente. Hubo cuatro con problemas. Dos los recuperé. Que son los que volví a resubir. Que ya están aquí en mi canal resubidos. Y dos se perdieron. Y uno de los que se perdió. Fue el de anoche. Así que ni modo. Y yo no voy a volver a hacerlo. Porque te lo juro. Que fueron casi dos horas. Y yo ya sin garganta. Y al final ya lo dije. El que lo vio. Lo vio. Y nada. Ya vendrán machismas. Con temas mejores. Ahora. Me voy a preparar. Es que no sé. Hay algo raro que anda con mi canal. Te lo juro que no sé qué pasa. Este mismo video. Mira. Es como que ni siquiera le avisan a nadie. Me dijeron que era por el. Por el coven. El coven se quitó. Sigue estando el mismo desvergamiento. Pero ni modo. Aquí son la. Una de la tarde. En una hora. Marica. Empieza UK. No lo voy a transmitir. Recuerden que no voy a hacer más las transmisiones. Porque ya de hecho. Me quedé hasta sin canal. Para hacerlas. Pero nada. Creo que por ahí. En otros canales. Las van a estar retransmitiendo. Y entonces nada. Ya me hice todo. Me voy a la verga. Los quiero mucho. ¿Ya almorzaste? Sí. Ya almorcé. Me comí un plato de ceviche. Moisés. Un respirar. Te quiero mi amor. Y. Y entonces ya nada caballero. Pues ya. Esta es mi cochina rutina. De las mañanas. De lo que me pongo. Para verme joven. Para verme divina. Para verme lo más. Diva posible. Y. Y entonces nada. Los quiero mucho. A las dos. Espero que todos. Estén ahí presentes. Para reírnos en los comentarios. Divertirnos. Pasándola bien. Vamos a ver. Por qué canal lo transmiten. Creo que hay uno que se llama. La Twitch. O algo así. Que creo que lo van a poner. Y. El canal rompetierras. Volvió. Oh. Sí volvió. Ay. No sabía. Y entonces ya nada. Pues. Vamos a ver. Ya me terminé. Todo lo del video. De Lisa Lang. En Netflix. Oh my God. Espectacular. Qué fuerte. Cuántos detalles. Que nunca se supieron. Que nunca salieron a la luz. Por qué esperaron hasta ahora. Y uno quedando como pendeja. Pensando que todo era paranormal. Ay. Qué triste. Pero bueno. Nada. Los amo. Mis amores. Que tengan bonito día. No se preocupen. Todo bien. Todo en paz. Ahí sigo en Dral Latina. No me sacaron. Yo dije. Antes que me den el sashay away. Me lo doy yo misma. Ja 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 ja. Pero no. Ya. Todo bien. Ya todo está hablado. Todo está conversado. Mis productores me apoyan. Me quieren en el show. Y ahí vamos a estarle dando. Mi amor. Todo y más. Los quiero mucho. Gracias. Los amo. Y más tarde nos vemos. Con todos los focus de Drag Race UK. Vamos a ver qué pasa. En una hora. Exactamente. Los amo mucho. Besitos. Gracias por venir. Marica. Estuvimos 21 minutos. Siento que acabo de empezar. Y ya vamos por 22 minutos.